¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Dos a tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, me ha acabado con J. ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! Sigue el postil. Eh, voz a obligar. ¡Bien, bien recordando! ¡Para llevar! ¡Para llevar, Chuy! ¡Caño! ¡No! ¡Vamos, Chuy! ¡Bien! ¡Eye! ¡Caño! ¡No! ¡Quieres! ¡No! ¡Bien, Fermi! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!